M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Frank has got me falling apart Uh, Dragulor and stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon I don't even want to find a space in this lagoon I feel the now, you so beguile Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold side These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? No puedo creer que nos perdiéramos esa fiesta anoche No nos perdimos nada La chismosa espectral lo ha blogueado ya todo El pincha Hold Hyde a otra sesión del siglo Hold Hyde está como un queso Cuidado, que Frankie está por él Dejadlo ya, que no me gusta Hablando de los ligues de Frankie, Jackson Frankie, tienes que hablar con él y darle una buena electrocución Te dejó plantada en la fiesta de Cleo No sé Vamos, vamos Hola Heath, hola Jackson Heath, nos dejas un momento ¡Oh, ardiente! ¿Por qué no fuiste a la fiesta? Bueno, sí que fui Recuerdo estar fuera e intentar reunir el valor para entrar Y luego... Nada Debí ponerme tan nervioso que me desmayé O algo La música estaba tan alta y había tanta gente Además, me pones nervioso ¿Yo? ¿Por qué te pongo nervioso? Yo soy la que se pone nerviosa Porque me gustas mucho, ¿vale? En fin, siento haberte dejado plantada No pasa nada, la fiesta estuvo genial Tuvimos un DJ increíble A lo mejor has oído hablar de él Holt Hyde No, no lo conozco ¡Oh, Holt Hyde es lo más! Anoche me dejó llevarle el equipo ¡Fue todo un honor! Gracias Bueno, si me das otra oportunidad Me encantaría quedar un día Echan una peli muda en la filmoteca clásica Es más mi estilo Sí, vale Me parece un buen plan Genial, nos vemos a las 7 Vamos, chicas Solo vamos al cine No es para tanto Se te han desaflojado los tornillos Es tu primera cita Es súper importante Es demasiado para dejar que Frankie vaya sola Dios y yo la acompañaremos Claude y yo también Así seremos seis Claude, tienes que venirte No me lo perdería Bueno, supongo que no me necesitáis para planear esto Mejor me voy Qué interesante Y está muy bien documentada Las relaciones entre monstruos y normies No estaban bien vistas en el siglo XIV ¿Eres tan listo? Siento que se hayan apuntado mis amigos Mientras puedas sentarme a tu lado Los demás me dan igual Claude, despierta Oh no, ¿aún no ha acabado? Pues no, me aburro Venga, atrévete ¿Sabes lo que necesita esta antigüaya? Una buena banda sonora Lo siento, no sabía que... ¿Estás bien? No Lo siento, Frankie ¡Jackson! No puedo creer que me haya dejado plantada otra vez ¿Qué esperabas de un normie? Creía que Jackson era distinto, supongo Frankie, Frankie, Frankie ¿O cuánto tiempo me echabas de menos? ¿Te importa? He venido acompañada Sí, por mí Vaya, me encanta la música Jackson, ¿estás ahí? No, mala ¿Qué ha pasado? Otra vez no ¿Jackson? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias.